Este aparato que lleva en un ritmo más continuado y que además lleva en los ángulos súper abiertos, yo creo que Sonia tiene un parecido, si no en el físico, por lo menos en la forma de ejecutar el ejercicio en las asimétricas. Ahora es el turno, lástima porque se ha caído Débora de Miguel. Esa era una de las dificultades que decimos, que influye, vean, muy difícil el desplazarse, desde este ángulo no se ve la distancia de las bandas, pero miren ustedes ahora, hay que dar un gran impulso para poder llegar a la alta, y como digo, las gimnastas con una talla baja tienen una enorme dificultad. Aquí se puede quedar corta, pero ha superado bien. Lástima porque esa caída, son medio punto de penalización, baja mucho el ejercicio y el disgusto se nota, se aprecia en la cara. Ahí vemos a Javier Cano. Bueno, pues si Cristina Fraguas conseguía 9,85 en las asimétricas, Cristina era la hermana de Sonia, de la última que hemos visto actuar, porque Sonia ha conseguido la nota más alta, 9,90. O sea, hay una especie como de rivalidad entre las dos hermanas, pero creo que una pertenece ya a Señor y la otra pertenece a las dos a Juveniles. Cuando empezaba el programa decíamos que...